A.J. Dental es una clínica integral fundada en 1979 por el Dr. Alejandro Jiménez Cobos, egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, siendo la prioridad en nuestro inicio y hasta la fecha una atención personalizada con todos nuestros pacientes y tratamientos. Hemos logrado todo esto gracias a la experiencia en todas las ramas de la odontología. Prótesis fija y removible. Ortodoncia. Tiene la finalidad de alinear las malposiciones dentales tanto en niños como en adultos, usando las técnicas más modernas para evitar las clásicas extracciones por falta de espacio, evitando así un resultado poco estético y funcional. Además, contamos con la tecnología más avanzada de alineación de dientes conocida como Invisible Lining, que por medio de férulas transparentes y removibles, se alinearán sus dientes hasta lograr los resultados estéticos deseados. Endodoncia. Tratamiento usado cuando generalmente el nervio del diente ya está afectado. Odontopediatría. Contamos con el personal paciente y técnicas específicas para hacer la visita de tus hijos una experiencia amena y relajada. Implantología. Siendo esta la forma más estética, funcional y conservadora de recuperar dientes. Consiste en la colocación de tornillos con materiales 100% biocompatibles en el interior del hueso, con un procedimiento de mínima invasión y recuperación en la mayoría de los casos dos o tres días después de la colocación. No por ser un tratamiento de última generación, debe ser costoso. ¡Ya lo verás! Blanqueamiento dental. Contamos con el mejor sistema a base de láser sin dolor después del tratamiento, logrando resultados sorprendentes, con tan solo una sesión. Todos estos tratamientos se realizan con los estándares más altos de higiene y esterilización. Nuestro equipo consciente y responsable de esto se encarga meticulosamente de desinfectar y esterilizar el instrumental requerido para tus tratamientos. El trato personalizado nos ha caracterizado durante 25 años, ya que con cada paciente realizamos un diagnóstico, exponiendo cuáles son los posibles tratamientos y costos para darte la mejor solución. Para tu comodidad, contamos con dos clínicas. La primera en zona centro, en calle Mar Arafura, número 23, Colonia Popotla, en el Distrito Federal. Y la segunda, al norte de la ciudad, en calle Volador, número 17, interior 3, Colonia La Concordia, Lomas Verdes, Estado de México. Esta última a cargo del Dr. Alejandro Jiménez Guerrero, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Ten la seguridad de que en AJ Dental siempre estaremos contigo en todos los tratamientos. Eso nos caracteriza y nuestros pacientes lo avalan. No arriesgues tu salud en manos de gente inexperta, ni con intermediarios en grandes instituciones. Permite que nuestra experiencia, honradez y transparencia, haga la diferencia. Hace aproximadamente 12 años tuve algunos problemas y padecimientos dentales. Al final de cuentas, en AJ Dental encontré la solución a estos problemas. Y durante este tiempo he tenido una atención personalizada para cada uno de ellos. Hace 31 años que conozco al doctor. Su trabajo es muy eficiente en toda la comunidad. Su personal está tan bien preparado que nos dan confianza y podemos venir y regresar continuamente. Ya es momento de que tengas esa seguridad y estética en tu sonrisa que tanto has deseado.